Con ajedrecistas de la ciudad se cumplió segundo torneo de ajedrez. Más de 20 ajedrecistas se dieron cita de nuevo para mostrar su talento y agilidad. Es el segundo festival de las escuelas deportivas de Inderva. La idea es seguir masificando el ajedrez en Barranca Bermeja, en todas las comunas del puerto petrolero. Este festival es una serie de festivales que se está realizando con el fin de jugar el tercer festival que sería en la Cotraeco. Para escoger los campeones de cada categoría, categoría escolar, infantil, prejuvenil y juvenil. Proceso deportivo es lo que lleva de la mano del profesor Manuel Pertuz este grupo de niños y jóvenes. Aquí hay una cantidad de niños que tienen una calidad técnica para el juego y estamos en la formación de ellos para futuros torneos a nivel municipal, departamental y nacional. La idea es que antes de finalizar el año, de nuevo tener una nueva oportunidad para un festival en Barranca Bermeja. Participaron 20 niños de las escuelas integrales de Inderva. Con gran éxito participaron 4 niñas, el resto varones. Una niña de 4 añitos, que es la sensación. Juega muy bien, estamos en eso. Vamos a intentar que esa niña en el futuro sea campeona a nivel del departamento. El objetivo de estos encuentros de los tableros del distrito es que logren un mejor juego para a futuro representar a nivel departamental a Barranca Bermeja.